Sí, a la punta, a la punta. A la punta. San Guasso. Felicitaciones a Marcos Perrillero. ¿Pediste a ver a Perrillero? Sí, a ver, un aplauso para vos. Un aplauso para vos. Te recibiste, Fede. ¿Te recibiste, Fede? Felicidades. Un aplauso para vos. Felicitaciones. Un aplauso para vos. La verdad es que también está embarazado. Estoy de tres meses, no.